Música Celebraron los 90 años de edad de la señora Concepción Villegas Hernández, mujer que por más de 50 años se dedicó a la elaboración y comercialización del mol en pasta en Puebla. Empecé con poquito, cuando ya hice una cubeta de 20 kilos un bote, el mol es de nadie, porque no lleva ni una gota de agua, todo va bien frito, bien preparado, bien molido, mi mole dilata más de un año. Hoy bendecidamente Dios nos dio este día para que le celebremos 90 años de vida, en el cual nos sentimos muy satisfechos, porque gracias a ella hemos sabido de esta vida, que con mucho esfuerzo, trabajo, se logra lo que uno quiere. El legado de Concepción Villegas llegó al paladar de miles de familias, tanto poblanas como turistas. Incluso sus ricos platillos tradicionales fueron degustados por artistas de talla nacional y funcionarios del Estado. Angélica María, Lalo Edmimo, mucha gente que nos han comprado los moles, tíos, miren, aquí está Carlos J. Ruti, aquí está mi abuelita, aquí está gente del gobierno, aquí está uno de los presidentes con mi papá, José López Portillo. La señora Conchita, mejor conocida por su clientela, inició a los 20 años de edad, como locataria del mercado La Victoria, ubicado en el centro de la capital poblana, junto con su esposo Germán Méndez Silva, quienes conformaron una bella familia con siete hijos, de los cuales Araceli Méndez Villegas es quien ahora continúa con su legado en la venta y elaboración del mole. Entré de 20 años y salí ya como de 75, cuando falleció mi esposo como de 75 años, salí de los mercados, estuve en dos mercados. ¿Qué es lo que se vive en los mercados? Cosas divinas, porque hay mucha, mucha, toda la clientela tratando bien a los comerciantes, dándoles buenos precios y atendiéndolos bien. Un día le dije, mamá, enséñame a preparar el mole tan sabroso que hace. Y ella me dijo, sí hija, dame tu libreta y dame tu lápiz. Y le digo, sí mamá, y quizás la llevo y que me dice, apunta bien. Y gracias a eso seguimos en el ramo del comercio. Gracias a Dios la clientela nos sigue comprando y llegan muy contentas, porque el mole es muy sabroso y lo han llevado en toda la República Mexicana e internacionalmente también. La receta del mole poblano es aclamada por muchas personas. Y a pesar de que por varios años su elaboración ha permanecido en secreto, posiblemente los clientes más fieles la podrían tener. Y por eso mi mole ha ido a muchas partes, lejos de acá, de muchas partes. Mi mole en Estados Unidos, los retes que conocen, en Monterrey. Pero dice mucha gente que, no, Conchita, como su mole de usted no hay. Lo hemos comido, pero no. Que está más picoso, que no tiene sabor. No, el mole está hecho a conciencia, almendra, pasas, plátano, todo lo que lleva el mole. Vas a hacer en un papel o como sea, la gente que te compra más mole, le pones ahí cómo va la receta. ¿Verdad, hija, que te lo dije? Le pones para que siga haciendo el mole de Puebla. Para los Méndez Villegas, la unión familiar es la base primordial para el éxito. Es por eso que destacan el amor, comprensión y paciencia a los hijos y padres de familia. Con imágenes de Diego Navas, Jennifer Vélez, Noti13.